... Tamara es directora médica en Bristol-Myers Squibb. Nos cuenta cómo la innovación ayuda a transformar la vida de los pacientes a través de la ciencia. Querida Tamara, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Es un honor estar con vos. Te quiero preguntar, siendo médica de profesión, ¿por qué la investigación clínica? Y la segunda pregunta es, ¿hubo algún hito en tu vida? ¿Pasó algo en tu vida que te hizo ir a buscar en la investigación? Otro lugar. Te cuento, empiezo a estudiar medicina porque siempre me apasionó la ciencia y la capacidad de encontrar curas a enfermedades a través de la ciencia. Cuando estaba en la facultad, mis intereses pasaron fundamentalmente por las neurociencias, posteriormente por la génesis del cáncer, ¿no? Y cuáles eran los factores que desencadenaban una enfermedad de esta embargadura. Entonces, decido iniciar una especialización en lo que es neurooncología, que justamente combinaba mis dos grandes intereses, ¿no? En el camino me doy cuenta que si bien mis expectativas científicas y de desarrollo personal estaban colmadas, sentía como un gran vacío desde la perspectiva de oportunidades y opciones terapéuticas que yo le podía ofrecer a los pacientes con los que estaba todos los días. Y sumado a eso, esto que me preguntabas de delito, en el año 2007, en mayo del 2007, Noel, que era mi amiga y mi compañera de la especialización, fallece repentinamente de un gliolastoma multiforme, que justamente es, digamos, un tumor maligno que crece en el cerebro, que era con lo que trabajábamos nosotras todos los días, ¿no? Entonces, te podrás imaginar que en ese momento se derrumba absolutamente todo lo que había podido construir hasta ese momento. Y la verdad que mucha angustia, mucha culpa de no haberlo visto, no haberlo diagnosticado, a ver si podría haber hecho algo. Y por otro lado, por primera vez, sentía en primera persona lo que sentían los familiares de los pacientes, ¿no? Todos los días. Con lo cual vino como un periodo de parálisis total. Y por suerte, bueno, después viene la reconstrucción, ¿no? De, bueno, ¿qué hacemos con todo esto? Y en ese momento tenía muy en claro dos cosas, que por el momento, por lo menos, no iba a poder volver a estar con los pacientes, a acompañar, a acompañar a las familias, porque no tenía la fortaleza en ese momento. Pero que, digamos, ese dolor yo lo tenía que transformar en acción. Porque este propósito de ayudar y de transformar la vida de los pacientes, digamos, seguía intacto. Decidí seguir con este compromiso, pero bueno, tenía que buscar desde dónde. Y ahí empieza una búsqueda y es así como ingreso al Departamento de Investigación y Desarrollo de una biofarmacéutica. En el camino, ¿cómo lo viniste transitando? ¿Encontraste que era justo por donde tenía que ir? ¿Encontraste que era justo en donde vos querías estar? En el momento no sabía si era justo lo que quería, pero sí era mi acción inmediata, ¿no? A esta situación que había atravesado. Y realmente hoy te puedo decir que estoy donde quiero estar. Hago lo que quiero hacer y amo el trabajo que hago todos los días. Trabajar en lo que es investigación y desarrollo genera ver que los avances de la ciencia se puedan traducir en medicamentos que llegan a los pacientes, ¿no? Entonces, en ese trabajo diario creo que es fundamental este propósito común de que el paciente esté en el centro, ¿no? Porque de esa manera se hace realidad. Porque por ahí uno habla mucho de los avances, de la innovación, pero finalmente si eso no se traduce en algo real que le llegue al paciente, perdimos el tiempo. En todos estos tiempos ya tenés una década. Sí. Es un montón de tiempo. Un montón de tiempo. Pero justo la década en la que, según tengo entendido, se aceleró todo y hubo más avances en esta época, en estos 10 años últimos, o 13 años últimos, o 15 últimos, que en toda la historia de la medicina. Completamente, mirá. Te puedo decir que cuando entro al Departamento de Investigación y Desarrollo se estaba trabajando en algo que se llamaba inmunoterapia, que para mí era completamente nuevo. Y en el año 2011 tengo la oportunidad de moverme del Departamento de Investigación al Departamento Médico justamente porque esa terapia era una realidad para los pacientes y había que implementar, digamos, los entrenamientos, cómo hacer llegar esa medicación a los pacientes, ¿no? Lo interesante es la inmunoterapia que trabaja con el sistema inmune del paciente y lo que hace es fortalecerlo para que realmente pueda autolimitar el crecimiento de la enfermedad. La primera llegada de la inmunoterapia fue para el melanoma metastásico y el avance, que yo te puedo decir, 10 años después, es que, digamos, esta buena noticia se trasladó no solo al cáncer de piel más agresivo, sino que también al cáncer de pulmón, al cáncer de riñón, al cáncer de vejiga, a los tumores gastrointestinales y afortunadamente te podría seguir mencionando un montón más, ¿no? Con lo cual considero que es abismal el avance que ha habido en estos 10 años. Con la inmunoterapia, lo que hemos visto además en estos 10 años, que lo que hemos ganado fue años de vida en los pacientes y muchos años de vida, pacientes que quizá tenían una sobrevida de 1, 2 años, hoy podemos hablar de hasta 10 años de sobrevida, ¿sí? En cánceres impensados como el melanoma, en cáncer de pulmón incluso, cáncer renal. La realidad es que ese es, digamos, el gran avance. Sí, la cantidad de tiempo que le queda y además pensar en una sobrevida larga. Exactamente. Que además en esa sobrevida, mientras tanto, la ciencia médica sigue avanzando a toda velocidad y si en estos últimos 10 años hubo más avance que en toda la historia de la medicina, dicho por especialistas. Completamente. Estamos en ese camino. Incluso, entonces, esa sobrevida puede estar plagada de esperanza de que... De que aparezca un medicamento nuevo que prolongue aún más la sobrevida. Totalmente. La realidad es que ahora el foco está puesto en potenciar, digamos, estos tratamientos, combinándolos, realizando distintas combinaciones, incluso con quimioterapia, más la inmunoterapia. Y gracias al avance de la ciencia, lo que se puede entender más profundamente es la biología, ¿no? De las enfermedades y la biología del cáncer. Entonces, esto nos está permitiendo buscar biomarcadores o, digamos, señales que nos digan, bueno, esta medicación es para este paciente en este momento de su vida, ¿no? Y, entonces, movernos a lo que se llama medicina personalizada o medicina de precisión. Así que, digamos, la investigación y las inversiones y por eso lo importante, ¿no? De fomentar la investigación y el desarrollo constante porque es la única manera de avanzar, está puesto en la medicina de precisión. De precisión, sí, sí, sí. O sea, es que en el año 89 me hice radioterapia con los equipos que había en un hospital, pero de tecnología de punta, ¿eh? Te estoy hablando de un... Sí, sí. Y hace cinco años tuve la posibilidad de acompañar a un amigo a hacerse su tratamiento de radioterapia. Y la diferencia entre algo que se agarraba y... Recuerdo todavía el ruido, ¿no? Y de ir poniendo la... La marcación. La marcación. Y cómo ahora era una cosa totalmente electrónica y en un robot en el que te parecía que confiabas y que le tiraba realmente a una cosa precisa y no... Sin dañar nada alrededor. No era una cama solar, sino una cosa muy de precisión. Sí, totalmente. Y esto, digamos, es lo que hay que agradecerle a los avances científicos y tecnológicos, ¿no? Porque realmente la aceleración de conocimientos es gracias a eso. Imagínate que hoy entendemos qué es lo que permite que el cáncer puede evadir a nuestro sistema inmune, ¿no? Y poder ir a ese lugar y fortalecer a nuestro sistema inmune para acompañarlo y que pueda... Contame de nuestros científicos médicos. Bueno, nuestros científicos médicos son excepcionales, son de primer nivel. Y la realidad es que es un placer contar con un montón de lugares donde se hace investigación de excelencia en Argentina realmente. Y que son piezas fundamentales porque, de nuevo, cuando uno habla de innovación y terapias súper innovadoras, si uno no las conoce, si uno no las investiga en Argentina, no es lo mismo. No, ¿no? No es lo mismo. Entonces, todo el conocimiento que aportan, digamos, nuestros investigadores es invalorable. Con lo cual es fundamental y por eso es lo importante también, de nuevo, de apostar a la investigación y apostar a esto que es crecimiento, digamos, para el país y obviamente transformar la vida de los pacientes por los que trabajamos. Y en estos últimos 10, 13 años, trabajando codo a codo con todos esos científicos médicos, contame por favor la experiencia, contame por favor cómo es ver que toda esa ciencia médica aplicada a los medicamentos últimos que hay para los tratamientos. Y la verdad que es un placer y es un orgullo y también la otra cara, ¿no? De humanidad, porque no nos olvidemos que detrás de todo, o sea, detrás de los avances y detrás de las investigaciones, siempre hay un paciente que tiene una familia. Es súper interesante ver cómo se maneja eso al momento de que un paciente ingresa a un estudio, un ensayo clínico, ¿sí? Porque no es lo mismo cuando el paciente ingresa a un ensayo clínico con esperanza que cuando es una droga que ya está aprobada y se sabe que va a funcionar. La realidad es que es interesante porque es un trabajo mancomunado, ¿no? Con todas las partes, con los investigadores, con las biofarmacéuticas, con los pacientes, con las familias. La verdad que para mí es un placer y esto que te digo, cada día que pasa es como que estoy más convencida que estoy donde tengo que estar. ¿Qué diría Noel? ¿Qué diría Noel? ¿Porque qué camino? Porque no es que abandonaste el camino al contrario. No, no, totalmente. La verdad es que la veo todos los días sonriéndome y diciéndome es por acá. Es por acá. Es por acá, exactamente. Y nada, la realidad es que tengo la cuenta pendiente con el glioblastoma y digamos la investigación tiene la cuenta pendiente todavía con el glioblastoma. Tomo esto como señales, ¿no? Como cosas de, bueno, se hizo mucho, pero hay mucho por hacer y el propósito tiene que estar siempre vivo y en acción. Sí. ¿Tenés forma de proyectar en el tiempo? Ya sabés, sabiendo lo que pasó en los últimos 10 años, ¿tenés forma vos como médica y como científica, como investigadora? ¿Tenés posibilidad vos de poder proyectar en el tiempo? Me refiero más a la esperanza. Totalmente, bueno. Focalizado en la esperanza hay mucho, hay mucho y viene mucho. Y la realidad es que este terreno ganado en 10 años fue un montón. No te puedo decir que estamos cerca de la cura al 100 del cáncer, ¿no? Pero vamos por el camino correcto y esto de estar buscando qué medicamento para qué paciente nos está ayudando a poder ayudar en lo que cada paciente necesita. Y eso claramente es el avance y va a ser la solución para cada paciente. Siempre de la mano de hábitos saludables. O sea, sí lo que hay que fomentar y trabajar mucho son los hábitos saludables que yo creo que en los últimos años también la sociedad ha tomado muchísima conciencia en este aspecto. Entonces hay un montón de cosas que creo que ya se está tomando conciencia, más los avances, más la prevención, digamos, el poder hacer prevención. ¿Tenés en tu cabeza alguna parte de toda aquella investigación que haya llegado a un paciente y que antes ese paciente no iba a tener, no tenía una cura a la mano y de golpe llegó aquello en lo que vos habías estado como parte en la investigación? Es muy loco porque cuando entro a trabajar en investigación y desarrollo, como te conté, empecé a trabajar con las inmunoterapias y luego tengo la posibilidad de esas inmunoterapias tienen la aprobación necesaria en FDA y posteriormente acá en Argentina en ANMAT. Y entonces es cuando paso al departamento médico para trabajar en implementar que esa terapia llegue, ¿no? Y con los investigadores que había trabajado, también tienen a sus pacientes en su práctica diaria. Con lo cual después ver que esos médicos que habían estado en la investigación también pudieron, digamos, llevar solución a pacientes. Pero tenés la conciencia de que esa gente está hoy tomándose un café en algún lado, está hablando con sus hijos, abrazando a sus padres. Completamente. Te agradezco mucho por el rato. Es importantísimo talante. A vos. Muchas gracias.